El reino de Dios está entre todos nosotros. Como Dios nos enseñó, traigamos el cielo a la tierra. Jesús es un coach real, que nos mostró en su camino por la tierra cómo disfrutar, vivir en gozo y amar incondicionalmente. Atrévete a escuchar sus enseñanzas, porque sin duda, Jesús es nuestro mejor coach, aquí en Kingdom Truth. Bienvenidos a Jesús, mi mejor coach. Mi nombre es Pamela Ballinas y hoy vamos a ver qué tiene Jesús para decirnos. Hablando del amor. Si tú ya recibiste el amor de Dios y sabes que te amó primero, entonces ese amor infinito que sientes hacia él se derrama, porque ya sabes cuánto te ama Dios. ¿Qué tanto te estás amando a ti mismo? Si realmente estás teniendo esa revelación de que Dios te amó primero, entonces estás sintiendo un amor infinito también por ti y para ti. Ese amor que no solamente es un amor pasajero donde cuando haces aciertos o tienes logros o cumples objetivos, te amas, porque ese amor estaría simplemente en el hacer. Es un amor verdadero donde te valoras por ser esa hija de Dios y ponerlo a él primero. Ese es el verdadero amor. Cuando reconoces que cada célula de tu cuerpo, tus neuronas, tu corazón, la sangre fluyendo por tus venas, tu espíritu, está creado a imagen y semejanza de Dios. No importa tus errores o tus aciertos, porque tú no te amas a ti mismo por tus logros, sino por quién eres. Y ¿sabes quién eres? Eres un hijo y una hija amada de Dios. Ese es el verdadero amor. Y como dice Mateo 22, 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti primero? ¿Y cómo te amas a ti primero? Cuando reconoces que Dios te amó antes que todo. Así que ya lo sabes, es este círculo infinito de amor. Dios vive en ti, Dios vive en tu cuerpo. Jesús y Dios Padre habitan en tu corazón. Ahora te toca a ti decidir cómo vas a cuidar esta casa que te dio para esta vida terrenal y llegar entonces al mundo eterno. Nos vemos para más Coaching con Jesús aquí en Kingdom Club. Síguenos, compártenos y no lo olvides. Eres un ser amado por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!